Dulce Comunión Pónganse listos porque ya se comienza rápido Dulce Comunión La que gozo ya En los brazos de mi Salvador Qué gran petición En su paz me da Lo yo siento en mí Su tierno amor Libre, salvo Me cuidas penas y dolor Libre, salvo En los brazos de mi Salvador Cuán dulce es vivir Cuán dulce es gozar En los brazos de mi Salvador Quiero estar con Él En su eterno hogar Siendo objeto de su tierno amor Libre, salvo Libre, salvo En los brazos de mi Salvador Libre, salvo Libre, salvo Libre, salvo Ven en los brazos de mi Salvador Él es mi salvador Él es mi salvador Dale ahí donde dice detener grabación